Hola chicos, yo soy Diego del canal Leyendo Cabeza y bienvenidos a un nuevo video de vacas Bueno, la verdad es que no sé en qué día se vaya a subir esto, pero espero que estén disfrutando las vacas Hoy les traigo el video de mi historia como lector, porque quiero contarles todo lo que he pasado hasta convertirme en el lector que soy hoy en día Así que vamos a empezar Todo comenzó una bella mañana, ok no Pero yo cuando era pequeño, la verdad es que les he contado más o menos que cuando yo era muy chiquito y si leía me acuerdo que mis papás nos compraban a mi hermano y a mí Unas ediciones de clásicos súper resumidas y como súper para niños, en donde literal Frankenstein era como de 20 páginas y cosas así Y como con letra enorme y dibujos y demás Y la verdad es que nosotros disfrutábamos bastante de leer esos libritos No sé en qué instante dejamos como de leerlos, pero la verdad es que disfrutábamos mucho mucho de ese contenido Fui creciendo y ya cuando era un niño como más grande dejé de leer, literal no me gustaba leer Como que la escuela me fue dando esta idea de que leer era algo muy aburrido Y eso está bastante triste porque pues había tantas cosas ahí y yo perdiéndomelas Y me acuerdo que como que todos los lectores de mi generación comenzaron a leer con los juegos del hambre Y la verdad es que no fue mi caso, yo todavía estaba como muy peleado Me acuerdo bastante de haber visto como las películas de los juegos del hambre y quién sabe qué Y me acuerdo que hasta leí sin sajo, pero nunca fui como el más más fan y por lo tanto nunca me orilló mucho a leer Fue hasta un instante en el que yo entré a una página de fandom Eran como fandoms de todo, eran de series, de películas y además de libros Yo entré sobre todo por el fandom de Harry Potter Eso era una página en Facebook en donde lo que teníamos que hacer era pues publicar contenido Yo era un creador de contenido Y así realmente esta página me fue orillando a leer Divergente Porque la página se llamaba Soy Divergente y muchos fandoms más Entonces como que me empezó a entrar la espinita de leer Divergente Como la página era de una chava de que estaba en Estados Unidos Aquí realmente Divergente todavía no pegaba Dije no pues vamos a leerlo Me acuerdo que lo descargué en digital Lo bajé a mi celular Lo empecé a leer y realmente como lo empecé a leer casi casi lo terminé Realmente fue un libro que disfruté muchísimo Y como que me abrió los ojos muy increíble a que los libros pueden ser esta cosa con la que te diviertes Con la que pasas un buen rato, con la que lloras Entonces sí, realmente disfruté muchísimo leer Divergente Y además fue muy padre porque ya después de leerlo Como que empezó a entrar el libro Divergente a México Y empecé a hacer amigos que les gustaba ese libro O mis amigos lectores leyeran el libro Y quién sabe qué Leí Insurgente, cuando salió Leal lo leí Y como que seguí leyendo más o menos Pero no sabía muchos títulos Nada más como que empecé a leer como todos los fandoms Como el de Maze Runner Empecé a leer Percy Jackson y demás Pero nada fuera de los fandoms Luego cuando empezó como el boom de John Green también Empecé a leer John Green Me acuerdo muchísimo que me fascinó Buscando Alaska Y es bastante entretenida esa historia Porque a mí me gustó un buen Obligué a un amigo a leerlo Y me acuerdo que luego nosotros hicimos que en la escuela lo leyéramos Aunque la Miss no sabía nada del libro Y como que al final como que me dio ese enojo Por como las vulgaridades o así que aparecían Pero fue bastante padre Fue hasta un diciembre, no me acuerdo de qué año Que descubrí Booktube y de verdad empecé a devorar el contenido de Booktube Empecé a devorar los libros que la gente recomendaba en Booktube Me fui muy por el lado de las distopías Por Legends, Shatter Me y todas esas cosas de distopía O tal vez también hasta como fantasía Pero todo young adult Entré a la comunidad, seguí consumiendo como ese tipo de libros Y no fue hasta finales del año pasado Cuando me empecé como a medio cansar de las distopías Y de la fantasía y así Y no fue sobre todo cansar Si no es que llegó un libro Y ese fue El Mundo Amarillo de Alberto Espinoza Que como ustedes saben es uno de mis libros favoritos Y ese libro llegó como a cambiar todos mis gustos Porque la verdad es que yo me había quedado en el ámbito de distopías Y esas cosas de young adult Porque no había probado muchísimos otros libros Y cuando descubrí todos estos libros Y leí Los Árboles Mueren de Pie El Café de los Corazones Solitarios El Mundo Azul y esas cosas Me di cuenta que realmente soy muy fan de los libros Que te tocan el corazón En donde tú con tus emociones Con tus pensamientos Te puedes sentir identificado Y eso fue como increíble Y yo creo que ahorita es como mi género favorito Y eso, en diciembre leí mucho de eso Y la verdad es que todo lo que llevamos del año No leí muchísimo Porque había como muchas, muchas cosas que hacer Entonces como que no le entraba mucho a la lectura Pero ahorita ya estoy continuando leyendo Y precisamente estoy buscando muchísimos, muchísimos libros De esos que te tocan el corazón Entonces sí, toda esta historia ha llegado a ser quien soy ahora Y estoy bastante contento Porque en algún instante me salí de mi zona de confort De las lecturas de distopías y esas cosas Quiero seguir saliéndome de mi zona de confort Para seguir buscando libros con diferentes géneros Así que si tienen algún género O sobre todo libros también de esos que dije Como emocionales y así Que me quieran recomendar Saben que aquí abajo los leo Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy También cuéntenme acá abajo Cómo es la historia de cómo se convirtieron en un lector Cuál fue ese libro que dijeron No, yo tengo que estar metido en los libros El mío como dije fue divergente Y estoy muy agradecido con ese libro Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy Recuerda que si te gustó Le puedes dar like, comentar y suscribirte Sobre todo si no lo has hecho Recuerda que acá justamente te dejo todas estas mis redes sociales Y bueno, muchas gracias por ver Y nos vemos en otro video Bye